Hola que tal amigos aquí Garcho comentando y estamos en Pixel Piracy Bien, 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 como habéis visto en la descripción del título tengo 10 case para regalar para todos vosotros Case que podéis canjear en Steam, vale, que muy amablemente me han dado los chavales de Shaped Pixels, vale Que es la compañía que ha producido el juego, vale Eh, que contaros, que contaros, que contaros Pues he estado en la Games Week y mando estas copias que la verdad me la han dado para compartirla con todos vosotros Y he estado probando un nuevo juego que ellos tienen, ¿no? Que se llama el Super Rocket Shotout, bastante chulo la verdad Un juego así, un shooter bastante loco que recorda un poco a ProForce por la jugabilidad, los saltos y demás Eh, como una especie de Smash Bros Shooter así en el que tu objetivo es destruir a tu compañero, vale Es un multijugador bastante entretenido, o sea, un arcade, algo bastante chulo Que está en desarrollo todavía y me supongo que llegará bastante prontito Así es que bueno, deciros no, el nombre es el Super Rocket Shotout Y bueno, 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 que queréis conseguir este juego de Pixel Piracy Pues muy fácil, ¿no? Que tenéis que hacer, pues únicamente decirlo, ¿no? Dejar en los comentarios, quiero el juego, o sea, decirlo y ya está Eh, por favor os pido que si queréis, eh, seguir a los chavales de Shaped Pixels Lo podéis seguir en Twitter, ¿vale? Que sería un apoyo bastante grande para ellos Ya que nos han dado estas copias prácticamente para que las compartamos con vosotros y tal Así es que bastante guay, ¿no? Eh, voy a empezar este juego, este gameplay, ya que me lo han dado, ¿no? Quiero probarlo un poquito y bueno, a lo que iba, ¿no? Si queréis jugar, me lo decís Me lo dejáis en los comentarios, quiero una copia y yo os la paso, ¿vale? Los 10 primeros que comenten la tienen Eh, va así de fácil, ¿no? Espero que juguéis, ¿no? Por lo menos, es que bueno, vas a empezar una partida nueva Y vamos a empezar aquí, por ejemplo Vale, he estado probando un pelín, ¿vale? Vamos a dar, eh, vamos a ver, a ver, a ver Capitán, podemos cambiarle el nombre, ¿no? Vamos a poner Capitán de Garcho, obviamente Que, uy, que es mi canal Vamos a ponerlo ahí Ah, ahí estamos Ahí va, lo he puesto al revés, tío, ¿no? Me lo puedo creer Vale, a ver Ahí, ahora sí Vale, perfecto En mundo Que no el nombre de mundo le ponemos El mundo de Yuppie, como siempre Yo que sé, el mundo de Yuppie, tío Yo que sé, el mundo de Yuppie mola bastante, ¿no? Eh, modo campaña Obviamente Se puede poner arena mode Vale Modo campaña Vamos a empezar, ¿no? Vale, eh, ¿de qué consiste el juego? Pues tenemos uno Bueno, esto Vale, vamos poco a poco, ¿no? ¿De qué consiste el juego? Pues tenemos una tripulación Y nuestro objetivo es ser el rey de los piratas, ¿vale? Eh, ¿qué piensas sobre el mundo de Yuppie, chavales? Pues que está lleno de monstruos Es misterioso Tiene drama, ¿vale? Esto es lo que va a hacer que el mundo Cuando se genere Eh, esté de una forma o de otra, ¿vale? O sea, tú eliges monstruos Y va a estar diferente Que si construyes uno con misterio, ¿vale? No te vas a poner con misterio, ¿no? Mola bastante A ver, otra segunda pregunta Eh, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué ha pasado lo más reciente? Que ha habido muchos barcos Ha habido una plaga O las noches son largas y peligrosas Vamos a poner que hay muchos barcos, ¿no? Encuentros de barcos Hay piratas a saco Eh, ¿qué recuerdas de tu padre? Vale, aquí hay varias opciones, ¿no? Es un bravo capitán Su nombre es David Philips, ¿vale? Eh, luego, ¿qué más tenemos? Mmm, su nombre es Boris Y nos da una bonificación de 20 Y la verdad es que es mejor Que el flatula en tono Que es un alcohólico Que nos da un pirata extra Que nos va a acompañar en nuestra misión Por tanto, vamos a pillar ese Que es el mejor Para empezar Vale, esto es la dificultad, ¿vale? Tenemos aquí en difícil Que tenemos 100% de moral Y de hambre perdida, ¿vale? Eh, 70% de moral y de hambre perdida Y 30% de moral y hambre perdida Que es para nuestros jugadores Así que vamos a seleccionar este de aquí, ¿vale? Eh, ¿qué más contaros? ¿Qué más contaros? Esto es como la moral, ¿vale? Bueno, moral y hambre Vale, el otro era... Salud mental o algo así, me parece Vamos a ponerlo al 40% Que es lo fácil Si no recuerdo mal Ahora salen las tres opciones ahí Vamos a pillar masculino Y... Vamos a cambiar look A ver alguno que mole Mira, este por ejemplo Este está guay No, no me termina de demorar Vale, no Confirmamos, vale Eh, lo puedes hacer tú Con las opciones que había ahí Vamos a empezar el juego, ¿no? Eh, ¿qué más hay? A ver, a ver, a ver Venga, generando mundo Localización, tal, tal, tal Y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en este mundo Este somos nosotros Vamos a pulsar el espacio Eh... Tu tripulación Y aquí estamos Nuestro papi Hork el flatulento Y nosotros, ¿vale? Esta es nuestra tripulación, ¿vale? Vamos a pulsar el espacio otra vez Y aquí tenemos un pequeño tutorial, ¿no? Eh... Con el botón izquierdo se hace... Se mueve nuestro personaje, ¿vale? Y con el derecho, en teoría Que no sé por qué narices no funciona Eh... Te mueves a la actividad del grupo, ¿vale? Pero aquí me pone Tú no tienes ningún pirata seleccionado Y la cosa es que no sé Cómo se seleccionan los piratas, ¿vale? Es que es un problema bastante grande Se mueve la cámara con W, A, S, D Al espacio se abre el menú Como veis aquí, ¿vale? Y... ¿Qué más opciones? El C para centrar la cámara Nuestro piratita F1 para abrir tutorial Que se nos abren varias opciones Mira, voy a pulsarlo para que lo veáis Y bueno, aquí está, ¿no? Para tutorial Que no sabes cómo hacer algo Pues aquí te informas, ¿vale? Aunque este pequeño tutorial Es como lo básico, ¿vale? Y luego seleccionar grupo Activo Se selecciona con los números Eh... 1, 2 y 3 O algo así era ¿Vale? Así que bueno, aquí está nuestro papi Jorge es flatulento Tenemos 50 de oro ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay cangrejos Vamos a apetar los cangrejos primero Pero... Ataca a los cangrejos Vamos, Garcho Ataca a los cangrejos Atácalos Vale Eh... ¿Por qué ataco a los cangrejos? Pues no lo sé La verdad Vamos a atacarlos Mira, me está ayudando mi papá Mi papá Es un borracho Venga, hombre Tan duro es un cangrejo, tío ¿En serio? ¿En serio? Me parece que con la rueda No, no Con cuál se acercaba Había un botón Ay, va Lo manda a Parla, macho ¿Me ha mandado algo? Bien He cogido carne de cangrejos Yeah Vamos a atacar a este A por el otro Vamos, Garcho A ver cómo vamos de vida A ver, veis en el espacio Te pone la vida Tienen 20 Nosotros tenemos 38 Y 36 ¿Vale? Así es que guay Vamos a atacar a ese otro cangrejo Y aquí hay otro Vamos a matarlos a todos Venga ahí Dale ahí duro Pero bueno Bueno, bueno Me lo ha esquivado, eh No es un cangrejo ninja Ah, bueno Ahora que hablamos de ninjas Ahora vais a ver Que tenemos 50 de oro Vamos a ver la tripulación Que podemos coger Para nuestro barco, ¿vale? El objetivo ¿Cuál? Es simple, ¿no? Convertirte como en el mejor pirata Del mundo O sea El rollo One Piece, ¿no? La historia Si os mola One Piece Os va a molar Porque la historia Es prácticamente eso Pilla eso Píllalo, píllalo Píllalo, píllalo Bien Bien, bien carne de cangrejo Que supongo que sirviera para algo No se lo sé, la verdad Mirad este desenfoque Que te hace de cámara Mola bastante bien Los reflejos en el suelo Con los pececillos y más ¡Oh, un tiburonaco! A ver Ataca a ese garcho Venga ahí Ese dos de daño Venga ahí Toma ya Toma ya Y paliza gitana Paliza gitana Ahí, 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 ahí Todo queda en familia Todo queda en familia Sí, señor Sí, señor Ahí va Muy bien, eh Vale, venga Venga, papi Pero papi Que lleva una lanza mi padre O que lleva algo así, ¿no? Venga, vamos a coger la carne Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver Una tripulación Una tripulación Un... Uno más para nuestra tripulación Vamos Que se coge aquí Si no recuerdo mal Y aquí pulso el espacio Y pone tu tripulación Y aquí tenemos los que tenemos A ver, aquí puedo pillar alguno Tengo que hablar con este de aquí A ver, ¿qué tienes para mí? ¿Dónde se... ¿Dónde se pilla? Yo quiero a alguien que venga conmigo ¿Alguien quiere venir conmigo? ¿No? Vale, pulsa espacio para interactuar Vale Tenemos 50 Por tanto Eh... ¿Podemos coger alguno? No, no podemos coger ningún pirata Que nos acompañe Vaya Vale, estos son las diferentes clases ¿Vale? Aquí este era piloto Este era... Verkeser Versecker, perdón Jeh Científico Ninja Spooner ¿Qué es esto? ¿Un cucharero o qué? Bueno Diferentes habilidades Que la verdad es que Nos sirven para saber Si son buenos Una habilidad buena O otra ¿Vale? Este es el precio que cuesta ¿Vale? Y que más tenemos por aquí Vamos a seguir avanzando Podemos comprar aquí comida Yes 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 Vamos a pulsar espacio Y bueno Aquí compramos comida Tenemos melones Tenemos frutas Rum Que ron obviamente Y... Ramen bowl ¿Un bowl de ramen? ¿En serio? Bueno Vamos a pillar algo baratito ¿No? Vamos a pillar esto Y ya está De momento Bueno Aquí se podrán comprar diferentes cosas Vamos a matar ahora a este cangrejo ¿Eh? Sí, sí, sí Vamos a ver qué hay por aquí Vale Aquí es para habilidades ¿Vale? O sea Limpieza Reading mapa Cargando o algo así Cargando mapa Mmm Pastoral learner Toilet stupid O sea Hay algunas habilidades Que no tengo ni idea Pero bueno Voy a comprar esta Que es bastante útil Según me han dicho ¿No? Según me han dicho Es bastante útil Porque el barco Hay que tenerlo limpio Porque si no baja la moral Y demás Y bueno Vamos a matar a este cangrejo Que para eso estamos ¿No? Para eso estamos Para matar cangrejos En este juego Y bueno Lo que he dicho Chavales ¿Queréis una copia de este juego? Pues muy simple Decís Quiero participar Bueno Quiero participar No Me decís Quiero el juego Garcho Y yo pues Os lo paso ¿No? No tenéis que dar Ni like Ni nada O sea Simplemente decirme Que queréis el juego Y ya está ¿No? ¿Vale? Así de fácil Y por aquí hay algo más Uy ¿Qué es esto? Una ostra Tío Una ostra Vamos a atacar a la ostra Y ya está Tengo 10 copios Para regalaros Que me han regalado Como he dicho Los chavales De Shaped Pixels Que obviamente Bastante chulo O sea Les doy muchas gracias Por regalármelo Y más que nada Es para dar publicidad Y que apoyéismos Indies ¿No? Eh Vamos a ver Ostras Vas a morir hoy Mañana O sea Anda que no tiene vida Mi padre ¿Dónde está? Todo esto Está aquí conmigo Sí, sí Pero Papa ¿Vas a atacar? Con botón derecho En teoría Debería atacar él Pero no sé por qué narices No Tengo que seleccionarlo ¿Cómo lo selecciono? Papi Papi Vale No lo tienen seleccionado Jork ¿Cómo te selecciono? Porque en teoría Pone botón derecho Para hacer acciones Pero en verdad No me hace ni caso Entonces es algo Que estoy bastante confuso Y no sé lo que tengo que hacer Hostia La ostra Tiene bastante vida Vale A ver qué opciones Tengo por aquí abajo Drag control Vale Eh Ataque Interactuar Vale Ahora vamos a abrir el menú De todas formas Para ver qué tenemos Vale Vamos a ver Si mató a la ostra De una maldita A ver Le quedan 17 vidas Mirad Mola bastante Porque se refleja Hasta el propio menú Se refleja en el agua Y está bastante bien Eso Cuidado Y bueno Pixel Pixel piracy Pues obviamente Es todo con píxeles Chavales Eh ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Pues poca cosa más ¿No? Vamos a jugar un poquito A ver qué tal A ver que Venga Mata a la ostra ya Por favor Espero que me dé algo bueno Me ha dado algo Carne de ostra Vale Sí Hemos pillado algo Papi Papi ¿Dónde vas? Podemos cambiarle el nombre También a nuestro papá Sí creo que sí Bueno Es nuestro barco este ¿Vale? Vamos a ir aquí ahora Bueno Voy a abrir el menú Para ver qué opciones hay Eh Tu tripulación Hork Aquí está nuestro papá Eh Ataque básico Tiene una daga No Tiene un cuchillo Y este es el daño O sea Se puede ir comprando armas Y demás cosillas Eh Por aquí Pues por aquí estoy yo Y se puede cambiar el nombre Que no quiero que sea mejor Que quiero que se llame Pepe Pues le pongo de nombre Pepe Y ya está ¿No? Es así de fácil O sea ¿Se ha guardado o no se ha guardado? Sí Se llama nuestro padre Ahora se llama Pepe ¿Vale? Así de fácil Eh Pero no sé cómo se selecciona O sea el problema que tengo ¿No? Está en el grupo Se supone Porque pone Shoot Create En training No En customizado Border A lo mejor es ahí No tengo ni idea Pero en teoría En border No Ah vale Ahora es que estamos pasando Por ese lado No, no Vamos ahí A ver A ver A ver A ver Tengo que encontrar La forma De hacer Que mi padre me siga Pero no lo encuentro Entonces no lo sé En grupo Aquí Tendría que ser aquí ¿No? Configurar barco Vamos a ver ¿Qué es esto? Configurar barco Se ha dado A ver Bueno, aquí se puede modificar ¿No? Para poner la comida Y demás Hemos cogido comida Pues la podemos plantar ¿No? Mira, teníamos ya comida Pero podemos poner aquí otra sandía Espero que no se pudran Ni nada Espero, vamos Decoración Se puede pillar decoración La comida Esto no sé la verdad Lo que es Limpiar todos los bloques Pues si quiero modificar El barco Y demás ¿No? ¿Qué más tenemos? Configurar barco En opciones y demás Animales No tengo ningún animal Así es que no creo que pase nada ¿No? No, no tengo ningún animal Y en tu tripulación Pues que están mis piratillas Pero la verdad No sé cómo se seleccionan Es un problema bastante grande A lo mejor con doble clic Lo selecciono A ver No, tampoco Pagar salario O sea, el salario Es para que estén felices Y demás Porque si no se ponen tristes O sea, cambian bastantes cosas Esta es la moral El hambre O sea, vamos a dar El espacio No sé cómo la verdad Cómo se hace Venga ¿Dónde va nuestro personaje? A ver por dónde vamos ¿Nos sigue nuestro papi? Papi, ¿dónde se ha quedado? Mírale Pepe, ahí está Menos nombre, ¿eh? Menos nombre de pirata Pepe el pirata Pepe o barba Barba blanca, ¿no? Se va a llamar ¿Nos sigues o no? ¿Dónde se ha quedado, tío? Pero ven aquí Pepe Pepe Y bueno, ahora vamos a ver Ahora en teoría Podría ir al mundo No lo sé Animales Venga Ahora vamos con esto seleccionado Ahora sí, vale Creo que tengo que pinchar aquí Vale ¿Vienes, papá? ¿Viene, papá? Sí, mírale Aquí viene Muy bien Vale, me ha costado, ¿eh? Que tenía que pulsar ahí Joder Telita, ¿eh? Telita Llevo como 10 minutos diciendo ¿Qué tengo que pulsar? No tenía ni idea, ¿no? Venga, vamos a esperar a Pepe Y vamos a empezar un viaje súper guay Vale, este, ¿qué pasa? Quería venir con nosotros Camelina Camelina Y ahora a ver Ahora mapa del mundo A ver cómo se viaja a los sitios Vale, estos son como megaboses Peligrosos, ¿vale? Nosotros estamos aquí en este mundo Y nos ponemos a mover en cruz, ¿vale? Vamos a movernos aquí ¿Y cómo me muevo? Ah, vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos a probar No, la verdad es que estoy jugando ¿Se puede guardar juego o no guardar? Vamos a guardar, ¿no? Total No perdemos nada Así que, bueno A ver qué encontramos por aquí ¿Cómo se van las mierdas de aquí, tío? A ver, a ver Hay un modo que sé que se pueden Se pueden Las mierdas Ah, todavía estoy viajando ¿O qué? Sí, sí, mira, mira Vamos allá Los piratas del Caribe, ¿no? Pero ¿cómo narices Elimino las mierdas estas, tío? A ver, tenemos una Una habilidad de todas formas, ¿no? Eh, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Basic Attack Nosotros llevamos una Cut Class No sé, no sé lo que narices es Pero bueno Bueno, vamos a ver Si llegamos ya a nuestro destino Ya sé que está todo sucio el barco ¿Y qué quieres que le haga? Límpialo No sé cómo se limpia No sé cómo se limpia Límpialo Límpialo My father Bueno, vamos a llegar a algún lado Vamos a estar viajando por aquí eternamente Vale, hemos llegado A ver Que nuestro padre se va aquí a lo valiente Y no hemos investigado Mirad, esto es Oh, otra tienda Vale, y bastantes cosas No sé si estos son enemigos fuertes O qué O son malos, buenos Pero bueno, vamos a atacar al cangrejo A por el cangrejo, chavales Venga ahí Pero papi Pero papi Ataca al cangrejo también Venga Venga ahí A darle paliza Darle paliza Y bueno Pues lo que he dicho, ¿no? Vuelvo a repetirlo una vez más Por si acabáis de meteros al vídeo Si queréis Vamos a Pulsar espacio para interactuar Si queréis una copia de Pixel Piracy Pues me lo decís, ¿no? Me la dejáis en el En el coment Me la dejáis en un comentario Y me decís Garcho, quiero una Y tengo 10 en total Entonces los 10 primeros Que me digan que quieren una Se las voy a dar Que las tengo aquí, ¿vale? Y requisitos Pues no hay ningún requisito Si que me queréis seguir en Twitter Pues me seguís O si me queréis seguir en YouTube Pues me seguís O sea, yo no pido a nadie que me siga Si queréis seguirme, seguir Pero lo que sí que os pido Es que por favor A los chavales de Shaped Pixels Que vais a tener aquí a la derecha Seguramente O arriba No sé dónde lo colocaré Su Twitter Seguirlos Porque son los que se han currado El juego y demás Y entonces Pues por lo menos, ¿no? Por lo menos ya que os lleváis Una copia gratis Pues por lo menos Seguir a los chavales Y os enteráis de las noticias Y de los juegos que van a sacar, ¿vale? Así que bueno Hemos llegado a una isla Bastante chula, la verdad Porque tiene de todo Lo que pasa es que estos No sé si serán amistosos O nos van a partir la cara, ¿no? Es posible que nos partan la cara Yo estoy aquí matando cangrejos Que sé que los cangrejos No me hacen nada, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, venga Muere cangrejo Le queda una de vida Ahí estamos Coge la carne Coger la carne A ver, vamos a... Este es bueno Por lo que veo Pero esto es bueno Esto qué narices es, tío Esto qué narices es Es algo que no me explico, ¿no? Vale, esto es bueno Es malo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Uy, se ha hecho de noche Too difficult Vamos a atacarlo Yo debería poder hacerlo Vale Vale, vamos a matar al gato, entonces Esto, entonces No sé qué narices es esto Es una persona Que detrás... Ah, vale Uf Pensaba que era una vaca, chavales O sea, una persona Que tiene una palmera detrás Y estoy flipando en colores Y estos son las almas, ¿no? De todo lo que matas Vale, pues No tengo mucho dinero No tengo nada Esta isla ha sido un fracaso absoluto Y bueno, lo voy a dejar aquí también Porque es un poco De presentación del vídeo Para que veáis más o menos La jugabilidad y demás Si tenéis alguna duda Pues me lo preguntáis, ¿no? Pero bueno Creo que está todo Bastante bien explicado Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis ¿Queréis la copia? Me lo dejáis en los comentarios Un saludo para todos, chavales Y nos vemos ¡Hasta pronto!